de familia, muy buenas tardes, queridos estudiantes, muy buenas tardes. Espero que estén siendo fortalecidos por Dios en este momento porque vamos a salir muy victoriosos de toda esta situación. Voy a presentar los temas y los logros de biología de grado octavo y son los siguientes. Los temas serían sistema nervioso en animales, la neurona, tipos de neuronas, sinastis química y eléctrica, sistema nervioso central y periférico. ¿Cuáles son los logros con los cuales van a ser evaluados? Describirá detalladamente tipos del sistema nervioso en animales. Explicará las partes del sistema nervioso humano y sus respectivas funciones. Reconocerá algunas de las patologías más comunes del sistema nervioso. Identifica las estructuras y funciones de las células nerviosas clasificándolas según su forma y complejidad. Describe detalladamente los tipos de sinastis comparando y estableciendo las características con respecto al impulso nervioso. Muchas gracias, Dios los bendiga.